Bienvenidos un viernes más a Zona de Servicio, ya llegando al fin de semana. Mi nombre es Dulce Rodríguez Moreno, los voy a acompañar esta hora con información que espero sea de su agrado y que también les sirva bastante para tener siempre las herramientas necesarias ante las situaciones de la vida. Bueno, ya me puse muy poética, ¿verdad? Quiero saludar también a Martín, que se encuentra en el control operativo, el Minotauro, a Zahid, que nos está ayudando también en la producción, y a Rocío González Araoz, que se encuentra en las redes sociales. Y quédense esta hora aquí en Zona de Servicio. Aprovecho de una vez para compartir el WhatsApp, el 33 18 80 76 41, para que envíen sus comentarios, sus preguntas, que estaremos muy al pendiente a través de este WhatsApp. Y sin más, pues nos vamos con nuestro invitado, tenemos Ángel Barajas Delgado en la línea, quien es director de Protección Civil y Bomberos de Tonalá, porque precisamente ya empezamos a ver más nubes en algunas partes de la ciudad, ya empezó a llover, y también es momento para prevenir ante cualquier situación que precisamente vienen con las lluvias. Muchas gracias, Ángel, por tomarnos la llamada. Gracias, no, al contrario, gracias por la invitación. Un saludo a todos sus radioescuchas. Y es que sabemos que empieza, yo lo, siempre trato de hacer como los memes que veo, que es como información chiquita, pero está el Buzz Bunny sentado en la cama y que dice, empieza a llover, ¿no? Y todos decimos, ay, para relajarnos mientras dormimos, pero en realidad para muchos puede convertirse en una preocupación. Y es que empieza también a haber los problemas de inundación, problemas de que entra pues el agua a nuestros domicilios, situaciones que no podemos saber que pudieran pasar, pero sí podemos prevenirlas. Y es en eso en lo que va mi pregunta, Ángel. ¿Qué acciones preventivas están haciendo en Tonalá para prepararse ante este temporal, próximo temporal de lluvias? Gracias. Mira, el presidente tiene una gran preocupación por el tema de inundaciones dentro del municipio, ya que hemos sido víctimas de fenómenos hidrometeorológicos que nos han generado cierto grado de vulnerabilidad, en el municipio y sobre todo la zona sur del municipio. Desde el mes de enero se están realizando labores de desasolve, limpieza y restitución de cauces y arroyos del municipio. Se han extraído aproximadamente unos 64.500, 65.500 metros cúbicos de desasolve entre basura, asolve y plantas dentro de los cauces y arroyos del municipio. Se les ha estado dando forma y tratar de respetar lo que corresponde a las áreas federales o áreas que no se permite la construcción en el lugar. Asigno también a los vasos reguladores. Se está haciendo una labor titánica. Quiero comentar porque hay cauces y hay áreas donde hacía más de 10 años que no se les metía ningún tipo de intervención precisamente para eso, para evitar las inundaciones en este tempo venidero que ya está a la vuelta de la esquina. Estamos yo creo una semana, semana y media de que empiecen las primeras lluvias un poco más fuertes o ya más cotidianas como lo es en los temporales pasados. Dentro del pronóstico, pues estaba que la segunda, bueno, a partir del 15 de junio el temporal ya iba a empezar a todo porque sí hemos tenido algunas lluvias dispersas, el cielo empieza a nublarse. ¿Cuáles son los puntos de inundación que tienen detectados o en qué colonias hay en Tonalá? Mira, las zonas más vulnerables que tenemos detectadas es hacia las zonas sur en el municipio, lo que es la corona de La Brillera, Jauja, Santa Paula, una parte, Santa Rosa, Santa Isabel, La Guadalupana, Lomas de San Miguel 1 y 2, que son ya colonias que hemos detectado históricos de inundación, por lo cual se les está dando prioridad para la prevención de inundaciones. Y hay otros puntos nuevos que hayan detectado porque en Guadalajara y en Zapopan sí se detectaron puntos que antes no tenían. Sí, tenemos cinco puntos nuevos de monitoreo donde históricamente no se nos habían dado inundaciones. En esos cinco puntos algunos fueron por falta de mantenimiento en las líneas pluviales, bocas de tormenta y arroyos, pero se les está dando el mantenimiento correspondiente este año, estamos a marchas forzadas. Son de monitoreo, aclaro, no quiere decir que sean históricos de inundación porque no los tenemos certificados por ese rango. De tener diez puntos históricos, ahorita tenemos quince más cinco de monitoreo. Que precisamente para eso sirven estos estudios que realizan para que los ayuntamientos tengan las herramientas para conocer dónde hay que poner mayor atención y empezar a trabajar. Mucho, bueno, ustedes empezaron desde enero porque muchas de las críticas que hemos recibido, es precisamente que empiezan a trabajar a un mes o a unas semanas antes de que empiece el temporal y que viene a complicar también este tipo de la circulación, las obras. Yo sé que a veces causan molestia, pero al final el propósito es mejorar todo. En este caso, pues limpiar las alcantarillas, tener los arroyos limpios también para evitar precisamente estas inundaciones que tiene mucho que ver, Ángel, también con la basura. Ese es otro de los puntos que genera. Que quería que la sociedad nos apoye porque el cuarenta por ciento del asolve o el retiro de material de los casos de horreos, el cuarenta por ciento era basura. El otro cincuenta por ciento era asolve como tal, arena y demás. Y el otro diez por ciento materia orgánica. Nos encontramos con basura que no tienes idea, llantas, refrigeradores, estufas, salas, comedores, vehículos abandonados, que ahí no más van y ven. O sea, es infinidad de materia sólida que hemos estado extrayendo de los causas y arroyos que nos pueden generar un conflicto. Y ahorita es apelar a la sociedad a que nos apoye a estar vigilantes de esos arroyos de las zonas vulnerables o de riesgo que ya tenemos tipificadas para que reporten en tiempo y forma a las autoridades correspondientes y que haga lo propio. Nosotros ya tenemos en lo que va de estos meses de trabajo dos personas consignadas ante las autoridades competentes. En este caso, fiscalía ya se les tipificó el delito y ya están consignados. Una vez fue por estar derramando o virtiendo sólidos, en este caso escombro, un vaso regulador, le estarlo rellenando, y otro por estar tirando sólidos a un arroyo que previamente ya hemos desasolvado. Ya fueron consignadas. Yo pido a la sociedad que sea vigilante y seamos más resilientes y copartícipes en el aspecto de la prevención, porque todo es prevenible. Pero si no hacemos caso nosotros mismos de nuestra autoprotección, no va a haber autoridad, ni presupuesto, ni maquinaria, ni personal suficiente para dar salida a toda la problemática, no solo del municipio de Tonalá, sino de toda la zona metropolitana, porque son toneladas y toneladas de materia, en este caso son útidos de basura que hemos extraído de los arroyos que nos crean y nos ponen en riesgo a más población. Y esa inconsciencia de la gente no es otra cosa. ¿Y cuáles son los teléfonos ahí en Tonalagua? ¿Dónde pueden reportar si tienen esta situación o presencia en este tipo de actos? Mire, el teléfono es del directo a 911, ellos hacen el reporte directo a la comisaría, pero el número oficial de la comisaría es el 3586-7100, con varias líneas de atención, y el de protección civil y bomberos es el 1200-3918. Atención las 24 horas del día, los 365 días del año. Ahí inmediatamente pueden hacer su reporte de manera anónima y se acudirían las unidades correspondientes, en este caso comisaría, para hacer las pesquisas e indagatorias correspondientes, y en su caso poner a disposición de las autoridades competentes a cualquier persona que sea sorprendida haciendo mal uso de los arroyos, en este caso la contaminación o el vertimiento de basura o materia sólida que nos pudiera generar taponamientos y conflictos en las lluvias que están por llegar. Se esperan entre el 13 y el 15 ya de manera cotidiana. ¿Me puedes repetir un poco más despacio el número de protección civil? Bueno, ¿de ahí de ustedes? Claro, es el 1200-3918. 39-18. Si me permites con esta información, 1200-3918, ¿es correcto? Sí. Con este dato vamos a hacer un corte y regresamos para hablar precisamente de estas medidas preventivas que podemos tomar nosotros desde nuestros hogares. Regresamos. Regresamos a zona de servicio. Estamos hablando con Ángel Barajas, delegado, perdón, Ángel Barajas Delgado, director de Protección Civil y Bomberos en Tonala. Y Ángel, ya nos escribe, Fernando, y dice que piden atención a los vecinos de la calle Gilguero Sur y Prolongación Coyula en el área de Arcos de Zala Titán. Dice que esta salida hacia Periférico Oriente y la calle Independencia, que cada temporal sube el nivel del agua hasta 50 centímetros. ¿Es uno de los puntos que tienen detectados? Sí, como monitoreo. Y dice que... Como es encharcamiento en vía pública, no se significa como una inundación o afectación a viviendas, sino es al arroyo vehicular, pero es un punto de monitoreo. Por ejemplo, esto que me mencionas del punto de monitoreo es que están ustedes al pendiente y ayudan a desencharcar o cómo trabajan en ese sentido. Los puntos de monitoreo, o sea, todos los puntos de riesgo son atendidos de acuerdo a la prioridad. En este caso, si no tenemos afectación en viviendas o a laje, pues se toma como un punto secundario. Pero al punto de monitoreo me refiero es cómo se comporta el temporal en ese punto específicamente en este que pasa. Y a partir de ahí se pueden hacer estudios para ver qué tipo de obra se puede realizar en la mitigación del riesgo o la gestión del riesgo. Muy bien. Otra de las cosas que siempre tenemos que tener en cuenta son recomendaciones o lo que nosotros desde nuestras casas podemos hacer. Bueno, sabemos que la principal es evitar tirar basura, siempre nos lo repiten cada temporal. Lamentablemente sigue ocurriendo. Pero hay otras acciones que podemos hacer, por ejemplo, tener precaución. Se hablaba mucho, por ejemplo, de esta mochila donde tengamos nuestras cosas listas. Cuéntanos más sobre qué puntos tenemos que tener. Recomendamos como autoprotección. Es en primera, si tienes alguna tormenta cerca de tu domicilio y ya lo tienes de conocimiento que es un área de riesgo o un área histórica de inundaciones, en primera, porque las corrientes no las vemos y si salimos o algo nos pueden derribar y podemos ser arrastrados por la corriente. Si vas en tu vehículo y ves encharcamientos de gran nivel, pues mejor resguardarse, esperar que pase la tormenta y ahora sí poder tratar de cruzar el charco o el encharcamiento que se genere durante la lluvia. Dentro de tu casa, pues que tengas a la mano todos tus documentos oficiales, como pueden ser actos de nacimiento, escrituras, pasaportes, cartillas de vacunación, documentos oficiales que tú creas que sean de mucha importancia, resguardarlos bajo una mochila y eso a su vez en bolsas plásticas para evitar que se mojen o se dañen en el caso dado de sufrir algún siniestro, o en este caso alguna inundación en la vivienda. Así como tener lámparas, o en este caso linternas que sean de baterías, y tenerlas listas y cargadas porque cuando tenemos tormentas fuertes, lo primero que podemos perder es la energía eléctrica por el derrimbo de cable y eso a su vez caer sobre cable y nos quedamos incomunicados por parte de la energía eléctrica. Otra vez si estamos caminando y nos agarra alguna tormenta, alguna lluvia, sobre todo si son tormentas eléctricas, pues nunca resguardarnos bajo árboles o bajo áreas que tengan salidas superiores, como por ejemplo antenas, postes, evitarlo porque el rayo siempre va a buscar el camino más corto a tierra y por lo general son postes, antenas o árboles y podemos sufrir daños en su caso hasta perder la vida. Siempre estar atentos a todos los policías informativos por parte de las autoridades, mediante la noticia, las redes sociales, sean locales o a nivel nacional, para estar prevenidos ante cualquier eventualidad. Y ya Ángel, algo más específico. Lamentablemente, bueno, a nosotros ya nos tocó una vez que nos quedamos atorados en el vehículo, veníamos de un lugar y nos tocó allá en Guadalupe y empezó el agua a subir impresionante. Bueno, generalmente no circulamos por esa vía, así que no teníamos el conocimiento de que se inundaba y lo que hicimos fue subirnos precisamente a un lugar elevado, a un estacionamiento. Pero, ¿cuáles son otras recomendaciones? Salir, quedarse ahí. El problema es que ahí no conocemos a dónde vaya la corriente. Si tú sales de tu vehículo, te puede ser arrastrado. De lo contrario, también, si ves que está subiendo mucho el nivel, pues buscar una parte más elevada, en este caso el toldo del vehículo, y esperar a las autoridades correspondientes. En este caso, las unidades de rescate por parte de los municipios, bomberos, Cruz Verde, hasta la misma seguridad pública. Pero lo que yo más recomiendo es si saben que es un punto histórico de inundación, saben que los niveles de agua suben de manera súbita y rápida, es no circular, o si ya van a circular por ahí, mejor oríguense, esperen que pase la tormenta, que bajen los niveles, y ahora sí poder circular de manera segura. Es preferible llegar dos, tres horas tarde a no poder llegar a nuestros hogares. Sí, también esto de los pasos a desnivel, que mucha gente también ve o cree que puede pasar el auto, y al momento de arrancar o avanzar, se quedan varados a la mitad. Ya ha pasado, lamentablemente, no recuerdo si fue el año pasado, que una persona murió adentro del vehículo. Pero ahí también es la recomendación, pues, evitar. Sí, evitar. Igual, no llegamos nada más a los pasos de nivel. Hay muchas zonas de la zona metropolitana, incluyendo el municipio de Tonalá, donde lamentablemente la infraestructura no es óptima, y se generan encharcamientos o inundaciones en vía pública de cierto nivel que pueden afectar el funcionamiento del vehículo, y por ende nos vamos a quedar varados. Y no vamos a poder hacer nada hasta que llegue el apoyo, o hasta que bajen los niveles, lamentablemente ya sufre daño nuestro vehículo, y ya no vamos a poder circular por esa zona. Siempre hay que resguardarnos ante la presencia de una tormenta, esperar que pase, estar atentas a las recomendaciones de las unidades operacionales de rescate, y esperar que bajen los niveles para poder circular. Porque dentro de esos casos siempre todas las autoridades de toda la zona metropolitana son trabajadas por la cantidad inmensa de servicios que son reportados a las dependencias de atención de emergencias. Se saturan las cabinas de los cuerpos de emergencia, y no podemos atender todos los servicios al unísono, porque es generalizado apoyarnos a ustedes como sociedad, o la sociedad de nosotros como unidades de emergencia, en ser más resilientes y autoprotectores. En este caso para prevenir riesgos hasta la vida, ya no digamos a los bienes patrimoniales. Que al final pues también es como la prioridad, bueno, en los servicios, ¿no? Vamos tomando quién pone más en riesgo su vida, me refiero si hay un auto que le cayó un árbol, pues quizás será más prioridad ese servicio. Ese auto, ajá. ¿Cuál es como la medición que tienen en este tipo de prioridades? Primero lo que está en riesgo a la vida es, digamos, como usted lo menciona, si a mí me reportan un vehículo varado en X cruce, varado, pero no me están reportando que está en riesgo a la vida, sino que el vehículo ya no avanza y no hay riesgo de ahogamiento. ¿Por qué? Porque es un encharcamiento a una inundación india pública que no supera los 30, 40 centímetros. Entonces, bueno, es un riesgo, pero no es tan importante o tan elevado como decir, ¿sabes qué? Le acaba de caer un árbol de grandes dimensiones a un vehículo que iba en circulación y iba a una familia entera. Entonces, tenemos que ir primero a ese servicio por prioridad, a ver en qué estado se encuentran las personas, y a posteriormente ir delimitando e ir discriminando a qué servicio se le da prioridad y a qué servicio lo dejamos como un servicio secundario. En ocasiones hemos llegado a servicios donde hay encharcamientos en vía pública o inundaciones en vía pública que ya ni se encuentra, ni siquiera se encuentra el vehículo, que logró salir por sí solo. Pero como no se da de baja ese vehículo, no tenemos la cultura de decir, ¿sabes qué? Yo no necesito la unidad de emergencia, yo no me la mande. Pues tenemos que acudir y traemos la unidad que podrías haber enviado a otro servicio de mayor relevancia. Y al final, siempre en temporada, cuando empiezan las lluvias con mayor fuerza, pues siempre, lamentablemente, hay alguna situación que necesita o requiere el servicio. Así que ya escucharon Radio Escuchas para tener muy en cuenta cómo hacemos nuestros reportes y también priorizar. Ya solo para cerrar, Esmeralda nos dice, por la calle Malecón, del tramo de Río Nilo a Santa Rosalía, que le ha tocado que dejan limpio el camiñón, el ayuntamiento, y a las dos semanas ya otra vez está el basurero. Bueno, ya nos pasó. En enero le dimos prioridad, como le digo, a la zona sur. Hay un arroyo que pasa por la colonia de Ladrillera, que históricamente es un sitio de inundación y de riesgo por inundación. El año pasado tuvimos una cercación aproximada de 85, 87 viviendas inundadas hasta un metro de altura. Por ende, se le dio prioridad a esa zona. En enero fue el primer arroyo a intervenir con maquinaria y personal, y fuimos en abril y estaba peor de como lo encontramos en enero. Más lleno de basura, más lleno de asolve, las personas por ganar un terreno invaden el arroyo. Y esa invasión que generan nos crea a nosotros conflicto porque de ir de un tramo a cinco metros de distancia el arroyo, con una capacidad hidrológica de n cantidad, nos lo cierran a un metro, a dos metros, y eso es lo que nos genera los desbordamientos en las colonias de conocimiento que tenemos nosotros como riesgo de inundación. Vuelvo a hacer lo mismo, la misma invitación, por favor, sean coadyuvantes con sus autoridades, sean autoprotectores y sean más resilientes. Ayúdenos a mantener los caos y arroyos limpios, eviten derramar basura en los mismos, y si ven a alguien que lo está haciendo, por favor, repórtenlo a las autoridades correspondientes y así nos ayudan a evitar inundaciones, a evitarse riesgos, y a nosotros unas labores más arduas cada año. Pues muchísimas gracias, Ángel Baraja Delgado, director de Protección Civil y Bomberos de Tonalá. Muchas gracias por haber atendido y dar estas recomendaciones a nuestro Radio Escuchas. Muchas gracias. Y nosotros vamos... Gracias, vamos a cerrar con una canción y regresamos para seguir. Ahora vamos a hablar con Alejandro Hermosillo, que ya se encuentra aquí con nosotros sobre los programas que está llevando a cabo Guadalajara, así que pongan atención porque esto les va a ayudar bastante. Escuchamos esto y regresamos. Regresamos a zona de servicio. Ya tengo aquí en cabina a Alejandro Hermosillo, que es coordinador de combate a la desigualdad del gobierno de Guadalajara. Muchas gracias por acompañarnos. Para hablar precisamente, quisiera empezar, Alejandro, ¿qué hace esta coordinación? Claro que sí. Bueno, primero, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Saludos a todas las personas que nos están escuchando. En la Coordinación de Combate a la Desigualdad de Guadalajara nos encargamos de diseñar, ejecutar y darle seguimiento a los programas sociales que tiene el municipio, justo como lo dice el nombre, para ayudar a combatir la desigualdad que existe, la desigualdad económica, social, de distintos tipos. Entonces tenemos varias áreas. Una de ellas es la dirección de atención a personas con discapacidad, la dirección de programas sociales, la dirección de programas educativos. Tenemos como una lista grande de programas sociales, todos enfocados en poder ayudar a combatir la desigualdad del municipio de Guadalajara. Y al final, el propósito precisamente es ese, ¿no? Empezar a ayudar también poco a poco, porque sabemos que la pandemia fue el tema de los últimos dos años, también algunas decisiones que se tomaron en cuanto a estancias infantiles y que, pues, bien o mal tenemos, o los ayuntamientos tienen que empezar a subsanar. Uno de estos es el de En Buenas Manos, que precisamente es el de estancias infantiles. Cuéntanos de qué va este programa. Sí, este es un programa que se creó en esta administración. Es la primera convocatoria que se lanza, no existía este programa. Fue una decisión que el presidente Pablo Lemus nos pidió, pues, que lo implementáramos. Es un programa dirigido a dos sectores. Por una parte, a las madres, padres de familia, que tienen todos los días que salir a trabajar y que tienen la dificultad de en dónde dejar a nuestros hijos. Yo tengo un niño de un año ocho meses y, pues, es una situación complicada en todas las casas cuando papá y mamá o el encargado de la casa tienen que salir a trabajar y no tienen dónde dejarlos. Muchas de las estancias, a veces, pues, el sueldo no alcanza para cubrirlas. Es complicado el tema. El gobierno federal decidió dejar de dar los apoyos que existían para este sector y, entonces, nosotros creamos un programa que le da 1,200 pesos mensuales por cada una de las niñas o niños que tenga un hogar que estén comprendidos entre, bueno, que sean menores de 5 años, 11 meses, 29 días, es decir, menores de 6 años y que estén, pretendan registrarse o estén registrados en una de las guarderías que existen en el municipio. Si no tienen que ser propiamente del municipio, del DIF. Puede ser la que la familia elija, la que les quede mejor, más cerca de su casa, más cerca del trabajo, la que hayan escuchado, que tiene muy buenas referencias. Nosotros les vamos a ayudar con 1,200 pesos, un vale de 1,200 pesos que la guardería tomará cuenta del pago mensual que existe. Son los espacios en los que se cuidan a los niños, guarderías, estancias infantiles, y los requisitos son muy sencillos. Buscamos ayudar a las madres o padres que se encuentren trabajando o que estén en búsqueda de empleo. Esta es una cuestión que le añadimos al programa respecto de otros programas porque había una incoherencia ahí, yo creo. Era para las personas que estén trabajando y tenían que demostrar estar trabajando y muchos decían, ¿cómo voy a encontrar un trabajo si no puedo salir a buscarlo? Entonces, también le damos el apoyo a las personas que estén en búsqueda de empleo y también le agregamos a madres o padres estudiantes. También sabemos que hay muchas chavas o papás jóvenes que están todavía estudiando y que necesitan esta ayuda para poderlo continuar haciendo. Que vivan en Guadalajara, que se inscriban o que tengan una carta de aceptación de una de las estancias infantiles, es decir, que haya lugar que los acepten y bueno, que no tengan un ingreso mensual mayor a los dos salarios mínimos que cerca de 11 mil pesos mensuales o que vivan en una de las colonias consideradas de atención prioritaria, que son las colonias de alta marginación en Guadalajara. ¿Y este número de colonias, dónde pueden revisarlo para saber si son de estas colonias? Aunque no lo sean, siempre y cuando cumplan el requisito del ingreso pueden participar, pero el tema de las colonias que están en situación de marginación, si voy a compartir ahorita un número de WhatsApp y un número de teléfono, que si nos escriben ahí les podemos dar la información. El WhatsApp es 3x3-1501-3333, 3x3-1501-3333, nos mandan un WhatsApp, cualquier duda que tengan, si quieren conocer más información de cualquier programa, con mucho gusto ahí les podemos responder, y si prefieren hacerlo por llamada telefónica es 3x3-36-69-1300, es los teléfonos de la coordinación, en la extensión 1551. 3x3-36-69-1300, extensión 1551, ahí les daremos toda la información con muchísimo gusto. Y pues también ligado al tema educativo está este de equidad educativa, que está enfocado también a estudiantes con discapacidad. Sí, es un sector que para nosotros requiere una atención prioritaria, tenemos el área de la dirección de atención a personas con discapacidad, que crea este programa haciéndose valer de la tecnología. Vamos a comprar, bueno, adquirimos ya tablets y equipo tecnológico, para ayudar a las personas estudiantes que tienen alguna discapacidad, a que puedan superar esa brecha que de pronto existe en la formación o en la educación. Actualmente existen muchos programas tecnológicos que ayudan, por ejemplo, a que personas sordas, personas ciegas, puedan tomar clases al mismo nivel que sus compañeros apoyados de la tecnología. Entonces, lo que estamos haciendo es proveer de estos materiales tecnológicos, de estas herramientas a personas con discapacidad, para que puedan ir a la par en sus estudios, no abandonarlos, continuar educando, formando y construyendo un futuro. ¿En este programa necesitan ellos tener algún certificado o alguna parte médico para comprobar que tienen algún tipo de discapacidad? Sí, el DIF y la Secretaría de Salud son los encargados de emitir un certificado de discapacidad, que para nosotros es lo que nos puede garantizar que la persona que lo está solicitando efectivamente está en esta condición. Y es parte de los requisitos del certificado de discapacidad para que puedan acceder a este apoyo. También, insisto, si allí nos está escuchando alguien que tiene en casa o que conoce a alguien que puede requerir este tipo de apoyo, nos puede escribir con mucho gusto al WhatsApp que ya compartimos para que le ampliemos cualquier tipo de información y resolvamos sus dudas. Y también tener estos datos de Facebook, Twitter, porque ahora ya la mayoría de la información, nos vamos directo ahí, ¿es en los mismos del ayuntamiento? ¿La coordinación tiene propios? Sí, el gobierno, las redes sociales del gobierno de Guadalajara están respondiendo todas las dudas también vía redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y me apunto también personalmente, por si cualquier duda tuvieran, en todas las redes estoy como Alex Hermosillo, y con mucho gusto, si tienen alguna duda, por ahí podemos ayudar a resolverla. Y antes de irnos al corte, está también este que se llama Acércanos, que está más dirigido a asociaciones civiles. Así es, pues digo, el presidente Pablo Lemus nos decía, no es necesario competirle a la sociedad civil cuando ellos están haciendo cosas. Hay que ser apoyo, hay que trabajar unidos. Totalmente, entonces hay muchas asociaciones de la sociedad civil que tienen mucho tiempo haciendo las cosas bien en sus sectores, que ayudan a personas vulnerables, que atienden a sectores que ellos los conocen muy bien, y lo que queremos es más bien apoyarles a estas, a esta sociedad civil. ¿Cómo lo queremos hacer? Son por proyectos, ellos meten proyectos, y nosotros podemos apoyarles hasta con 500 mil pesos, de acuerdo al proyecto. Deben ser proyectos, obviamente, que tengan impacto en la población de Guadalajara, que tengan un impacto social, que tengan coherencia a sus proyectos, Y se puedan realizar. Que el dinero se compruebe, que se utilizó, pues, para un fin social, que sean realizables. Entonces, todas las personas que nos estén escuchando, si tienen una asociación civil y quieren participar, les hace falta recursos para implementar algún proyecto, la verdad es que este programa es buenísimo. Este programa se cierra pronto. El 16 de junio dejamos de recibir proyectos. Entonces, estamos en súper buen tiempo para que podamos pasarles todos los formatos, requisitos, todo lo necesario. Construyan su proyecto y puedan recibir un apoyo importante para seguir trabajando por la sociedad, como lo tienen haciendo muchos años. Si me permites, Alejandro, vamos a hacer un corte y regresamos para hablar de estos dos que nos faltan, precisamente, y que la gente, pues, empiece a saber que hay forma de que el ayuntamiento les apoye, porque siempre la queja es de que todo tiene la culpa al ayuntamiento, todo tiene la culpa a los políticos. Bueno, y cuando hay alguna convocatoria, pues, es la forma en que nosotros podemos realmente apoyarnos, ahora sí, de ellos, para empezar a mover, pues, la ciudad, ¿no? Vamos a hacer un corte y regresamos. Regresamos a zona de servicio. Estamos hablando con Alejandro Hermosillo, quien es coordinador del combate a la desigualdad del gobierno de Guadalajara, precisamente de estos programas sociales que están disponibles para que todos nuestros radioescuchas puedan saber y, más que nada, inscribirse al que le pueda facilitar. Y uno de estos, precisamente, es el de Buenas a la Escuela. Estábamos hablando que cada municipio, pues, le fue cambiando el nombre, pero es precisamente el de las mochilas y uniformes. Sí, nosotros tenemos el programa que se llama De Buenas a la Escuela, que busca ayudar a todas las niñas y niños que estén en el municipio de Guadalajara en una escuela pública, de niveles kinder, primaria y secundaria, a que no le falte ninguna herramienta para ir a la escuela. Entonces, damos la mochila, damos el uniforme, damos los útiles para que con esto, pues, todos, digamos, partan de donde mismo, ¿no? Que nadie se queda atrás. La innovación que está proponiendo Guadalajara y lo que estamos haciendo ya es, primero, cambiamos el uniforme. En vez de darles el uniforme tradicional, damos uniforme deportivo. El uniforme deportivo, además de que, pues, impulsa que puedan los niños y las niñas hacer más deporte y acercarse más a esto, porque además lo acompañamos de los tenis deportivos, también, pues, es un elemento que le permite al estudiante elegir, ¿no? Ahora las escuelas ya permiten que los niños y las niñas puedan ir en uniforme deportivo más el día que elijan, ¿no? Entonces, pues, en tiempos a veces de frío, que los uniformes eran… Sí, o también hay un tema ahí que creo que también ayuda, que es, pues, que muchos uniformes, el uniforme de la niña era forzosamente una falda y la niña quería tener un pants o un pantalón, pues, adelante, ¿no? Entonces, proveemos, proveemos, perdón, de uniforme deportivo y también otro cambio que hace Guadalajara, que el presidente Pablo Lemus lo hizo también en Zapopan es, en vez de entregar los útiles materialmente, digamos, se entrega un vale para que los papás, las mamás puedan ir a la papelería que mejor les quede y ahí pedir los útiles que les están solicitando. Que al final también esta era como la queja uno, bueno, la principal, Alejandro, es que las mochilas se desbarataban, los útiles no concordaban con la lista y que también los de las papelerías cercanas a las escuelas, pues, decían, me están quitando la chamba y me están dejando sin trabajo. Totalmente, y tenían razón, pues, las papelerías, su mejor momento del año era cuando estaba a punto de iniciar cursos porque era cuando se surtían los papás, las mamás. Ahora, con esto, pues, es justo hacer equipo con las papelerías para que ellos también reciban este impulso económico que les va a ayudar mucho. Papelerías que muchas veces, pues, todos sabemos, ¿no? La papelería de la esquina, la de la casa, pues, a veces es nuestro vecino, nuestra vecina que emprendió un negocio y, bueno, por un lado ayudamos a eso y, por otro lado, también ayudamos a que esta rigidez que existía en la lista que de pronto nos hacía decir, oye, me mandaste unos colores cuando lo que me están pidiendo más es esto, ahí lo pueden ellos en la papelería resolver de manera más sencilla. Y la parte de las mochilas, pues, sí, como lo dices, pues, hemos ido ajustando en cada momento. Hoy creo que tenemos una mochila de muy buena calidad, además con un diseño muy bonito que creemos que le va a permitir a quien lo quiera usar, pues, tener una mochila súper padre. Los tenis están increíbles. La verdad es que le metimos mucha calidad para que con orgullo lo porten y que, insisto, el objetivo principal se cumpla, que es que nadie se quede atrás. Yo me acuerdo mucho de cuando yo estaba en la escuela y empezar las clases y que, de pronto, los maestros pidieran ciertas cosas y cuando tú no las tenías, pues, te ibas quedando ahí atrás. Queremos evitar eso, que todos partan de donde mismo para que nuestra niñez, que es el futuro de nuestro país, pues, pueda tener las mejores herramientas. Y, bueno, también había como ese, pues, bullying, ¿no?, ahora ya se usa la palabra, de que, pues, no podías comprar tú los colores o no tenías ciertas cosas y los demás niños, pues, empezaban ahí. Sí, no, yo me acuerdo que en mi secundaria hasta se pasaban ahí de lanza porque tenían un uniforme diferente para primero, segundo y tercero de secundaria. Y la verdad es que en mi casa yo me acuerdo hasta comprar el uniforme era una complicación. ¿Te lo heredaban como a mí? Ah, yo no tengo hermanos mayores, pero ahí buscabas a alguien de tercero que fuera saliendo y tal, y sí había el bullying cuando no traías el uniforme, cuando te faltaba alguna herramienta. Lo que estaba remangado, ¿no?, la bastilla, a lo mejor la otra persona era más alta. O bien apretado. Pero al final este programa va a beneficiar a 192 mil niños, es la cantidad de niños más o menos. Queremos llegar casi a los 200 mil niños. Tuvimos una reducción que nos llama la atención en las personas, los niños, niñas registradas en las escuelas durante el año siguiente a la pandemia, o el año de la pandemia más bien. Y lo que queremos es que regresen todos a la escuela, ¿no? Creo que muchos padres, madres, tal vez por el miedo que existía, sacaron a sus hijos de la escuela, buscaron darles tal vez mejor clases privadas o esperarse un año. Queremos que la gente regrese y retome sus estudios para que puedan continuar con esta formación. Y este programa, pues creemos que ayuda mucho a resolver esto. Y el otro, bueno, el último, es el de Corazón de Barrio, que es precisamente buscar que esos entornos de comunidad vuelvan a hacer eso, que vuelva a haber talleres, que la gente se conozca, que se conozca, perdón, porque muchas veces hemos invitado aquí también a líderes de colonias y el principal problema es la desunión que existe entre los colonos, porque ni se conocen ni se saludan. Yo no digo que estén al pendiente de la vida de los demás, ¿no? Pero al final, hacer este tipo de talleres, actividades recreativas, deportivas, eso ayuda a que todos empecemos a hacer comunidad, la palabra. Sí, está demostrado que donde existe tejido social fuerte, se mejoran todas las circunstancias, incluso el tema más complicado que tenemos actualmente, que es la inseguridad, mejora mucho cuando se construye comunidad. Entonces, estamos impulsando que en los centros comunitarios, como se le conocían anteriormente, ahora centros Corazón de Barrio, existan actividades que realmente unan a la comunidad. Entonces, te pongo un ejemplo, ¿no? El centro comunitario en Lomas del Paraíso, ¿no? Un espacio que lo tomamos hace unos meses y estaba realmente casi abandonado, podría decirlo. Y lo que decimos es, es un espacio bueno, es un inmueble grande, tiene espacio suficiente, pero no tenía contenido. Entonces, estaba ahí medio abandonado. Ahora lo que estamos haciendo es, invitando a asociaciones civiles, que invitamos abiertamente aquí a hacerlo, a que nos ayuden a dar talleres, pláticas, clases en estos espacios, y nosotros les pagamos esas clases para que las puedan dar de forma gratuita. O si algún tallerista, alguna maestra, algún formador quiere dar también, les prestamos el espacio y ellos pueden cobrar una cuota de recuperación que no esté por encima de los 20, 30 pesos. Podemos pagarlo nosotros, pueden ellos cobrárselo a la comunidad, pero lo importante es que tenga contenido constante. Entonces, estamos llenando de clases de yoga, de pintura, de música, de deporte, de baile, de distintas cosas para todos los sectores, adultos mayores, niños, personas con discapacidad, todo mundo que se conviertan en espacios culturales, de unión, de trabajo en conjunto. Entonces, pues, quien nos guste ayudar a dar algún taller, alguna plática, alguna conferencia, alguna clase, escríbanos y con mucho gusto. Y quienes tengan un centro comunitario cerca, pues, a aprovechar este tipo de actividades y, como tú dices, poder generar comunidad, conocer a nuestros vecinos, apropiarnos del espacio para poder hacer, pues, una colonia más unida y más segura. Y en cuanto a la demanda, bueno, ya presentamos estos que están disponibles, el único que cierra pronto es el de las asociaciones civiles, el de acércanos, pero sí tienen gran demanda, tienen una gran lista de espera. ¿Cómo ves esta parte, Alejandro? Sí, pero la verdad es que también el objetivo principal es llegar a las personas que más lo necesitan. Que realmente lo necesitan. Exacto. Entonces, todos los programas tienen gente que se está notando y todo, pero sí es importante que nos ayuden a darlos a conocer y agradecemos por eso estos espacios, porque quizás nos está escuchando alguien que lo necesita realmente, que le va a hacer la diferencia. Y inscribiéndose y cumpliendo con los requisitos, tienen muchas posibilidades de salir apoyado. Entonces, sí participen. No quisiera que pensaran, hombre, pues, seguro están llenos, ¿no? Todavía hay espacio en todos. Todos tienen convocatorias abiertas. El de asociaciones civiles cierra el 16 de junio, pero los demás están abiertos a que puedan participar. Entonces, pues, ahorita es un muy buen momento. Sí, recuérdanos ya casi para cerrar un minutito, el teléfono, la dirección, ¿dónde pueden tener más información? Sí, el WhatsApp, si nos mandan un WhatsApp, es 333-1501-3333. 333-1501-3333 por WhatsApp, por teléfono, 333-3669-1300 extensión 1551. Y, bueno, en redes sociales, el gobierno de Guadalajara, en Facebook, en Twitter, en Instagram, también respondiendo dudas. Y si quisieran ir a nuestra oficina a que los atendamos personalmente, estamos en la que se llama la unidad Reforma, que está a espaldas de la antigua central camionera, ahí donde está un complejo de edificios de gobierno, ahí los podemos recibir también con mucho gusto. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos. Estuvimos hablando con Alejandro Hermosillo, Coordinador de Combate a la Desigualdad de Guadalajara. Y muchas gracias a ustedes también por escucharnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!